The GeForce RTX 4090, the new heavyweight champ NVIDIA presenta la RTX 4090 Pero tío, pero si esto es un puto monstruo Esto es enorme A este paso no voy a poder meter la gráfica en el PC Voy a tener que meter el PC en la gráfica A no ser... Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por URC The Case Donde podéis comprar vuestra licencia de Windows Y es muy fácil, así no tienes que piratear el Windows Que ya a estas alturas pues para aquí Podéis utilizar mi cupón TORO25 o TORO Los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia Y luego muy fácil, te enviarán un correo con el Serial Y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows O directamente cuando ya has instalado Windows Y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo Así que bueno, es muy fácil ¡Toma bomba! ¿Pero qué es esto? Es literalmente una bomba mini TX Pues bueno, esto tiene mierda Resulta... Resulta que este iba a ser mi PC Sí, esta era la idea que yo tenía Porque claro, o sea, era ese de 4000 Y tenías ahí la cosa de Joder, esto es muy grande Entonces hay jugabas un poquito con el meme De ya no montas la gráfica en el ordenador Sino que montas el ordenador en la gráfica Pues era algo de ese estilo que yo tenía en la cabeza Ya sabía mis fumadas Y yo, yo y mis fumadas Entonces aquí la idea era que flotaran los componentes Entonces yo quería montarme un ordenador mini TX Porque estaba cansado de las torres grandes Y no quería una torre normal Quería algo pues chulo así, único Y resulta que el señor Marcos También necesitaba un PC Entonces hicimos ahí hablando no sé qué Uff, bueno venga Se lo hacemos para él Y ya me monto yo un diseño V2 Y ya me lo monto para mí como ordenador O sea que ahí sigo dándole vueltas a mi diseño Entonces vamos a ver qué tiene esto Cómo se ha hecho Y por qué o por qué no Deberías de hacer un ordenador de este estilo Todos sabemos el tamaño de una 4090 Jodidamente grande Apoteósico Sin sentido alguno Pero claro, eso Pues esto es como todo Hay que ver que tu defecto sea tu virtud Entonces en este caso Pues encajaba muy bien que fuera grande la gráfica Sobre todo porque necesitabas una gráfica grande Para que tapara por así decirlo todo Porque si yo giro el ordenador Claro esto lo tapa A ver si coges los modelos estos grandes El streak de Asus Pues no tapa Directamente abarca a toda mi casa Entonces esa era la idea Entonces hablé con MSI Y básicamente la cosa era Buscar gráficas O sea realmente vale cualquier gráfica Que sea una 4090 O 4080 también vale Pero que sea grande Que tenga la base plana Y que tenga soporte para Bueno el soporte este que tienen las gráficas Que no sé si os habéis fijado Que muchas gráficas tienen como pequeños agujeritos Y son agujeritos para que tú pongas un soporte Pues venía muy bien Porque podías anclarla Y claro pues quedaba ahí guay Como estáis viendo ¿De dónde partimos? Pues de la estructura Evidentemente Y la estructura va a ser en metal Vamos a hacer una estructura con hierros de metal Que directamente son perfiles que puedes comprar Que de hecho tenía aquí Que ya me habían sobrado Y madera para la base Entonces he tenido que cortarlo con radial A ángulo Hacer de 45 grados Para que vaya lo más perfecto 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 posible Para que luego al soldar Pues te quede un cuadrado perfecto Porque yo la idea que tenía era Hacemos un cuadrado Metemos un ventilador en el medio Y con eso Pues así coño Refrigera Tú pones la mano ahora Sube una corriente de aire para arriba Hago el cuadrado Con el metal Lo sueldo Muy importante siempre Protegeros Si vais a soldar lo que sea Que no es un chiste ¡Oye ya está! ¡Alojáis en ver, niño! Luego diseñé el cuadrado Con el ordenador Y lo corté con la CNC Mira esto, chaval Pero qué preciosidad Hay que alejarlo Obviamente Este es el antes De biselar Y esto sería ya biselado Y le encajé El ventilador de Nautua Que veis ahí A ver, ya puestos Pues no vas a poner un ventilador De 12 centímetros Pones uno de 14 Y no puse uno de 20 Realmente porque Iba muy justo Bueno, iba muy justo Puedes ponerlo Porque estos eran unos 22 y pico 23 Pero claro El problema que tienes es Que con el ventilador No abarcas todo Y tendrías que hacer Un poquito más grande El cuadrado Y ya no quería hacer Más grande la base No me gustaba Y ahora la idea Que, como he dicho antes Yo quería que los componentes Flotaran Por así decirlo Ese flotamiento Pues evidentemente No es real Vale, ya te habrás dado cuenta Entonces Van encajados Con varillas Varillas entre M3 y M8 Que es el El ancho En milímetros de la rosca Entonces todo esto Realmente son varillas Son hierros Que está la estructura hecha De tal forma que la gráfica Pues queda vertical Siempre con todos los puertos Para arriba Para que Pues cojamos Y esto luego Se encauce Por ahí La fuente Muy importante SFX Puedes hacer con una fuente normal Pero decidí que fuera SFX Pues para que ocupara menos En la estructura En este caso Tenemos el modelo de Corset De 750W Que junto a los cables Con sliving Pues viene bien Porque sacamos directamente Un cable con sliving Que va a la gráfica Y como sería 4000 Pues va un cable Y ya está Y bueno En este caso Lo he elegido en rojo Rojo y negro Lo puedes poner simplemente En negro Y ya está Pero bueno Pensé en ponerle un cover Para que no se vieran los cables Pero a mi la verdad Es que no me gustaba Ver los cables No sé Ponedme en los comentarios Que os parece Si que se vean los cables O que no se vean Acompañando esas dos cosas Pues ya tenemos la placa base En la placa base Realmente reside pues todo lo demás Porque vamos a utilizar Ryzen Y vamos a utilizar Ryzen Por la sencilla razón De que Marcos Pues se dedica al tema De fotografía, vídeo Y necesitaba algo potente Porque a ver Esto si está chulo Lo que quieras A lo mejor no te parece chulo No me importa Te reviento No hombre Yo que sé Pero Que tiene que ser útil Para lo que va a hacer Porque al final Si le montas un ordenador Youtuber O un streamer Y luego no es útil Me parece que sea muy bonito Pero tiene que ser útil Primero que sea útil Luego ya pues fúmatela Como te la quieras fumar En este caso Pues la hemos fumado así Entonces Queríamos montar algo Que fuera potente Y he elegido Un 7900X 3D No he elegido el 7900X Más que nada Por tema de Vineo El 7900X 3D Como visteis en la review Viene mejor ajustado En frecuencias Y al montar una plataforma Minitex Como vamos a montar Pues claro Todo grado Que le puedas meter de serie Más luego el ajuste Que le vamos a hacer por BIOS Pues oye Es de agradecer Porque si no Pues imagínate Como se va a poner esto De placa base Vamos a utilizar Una V650 De MSI Que realmente es la única Que existe De Minitex De MSI Luego hay más placas Pero en Minitex Hay muy poquita cosa Entonces tampoco Podría jugar mucho Con esto Así que todos los fabricantes Por favor Placas Minitex Y a ser posible Placas Minitex Con puerto de 10 GB Porque claro Esta tiene los con 5 Que ya todas lo tienen 10 GB Coño Que solamente están las placas grandes ¿Qué os cuesta? La hostia ¿Qué os cuesta? Bueno Disipador Notto En este caso Queremos algo silencioso Eficiente Y que fuera pequeñito Porque claro Si le puedo poner un Notto NH15 Me quedo tan ancho Y ves Hay un monstruo saliendo Que dices Esto no tiene ni sentido Porque hay otros estilos de caja De este estilo también Que pues Ven los componentes Así al aire Y claro Tú puedes poner un disipador grande Algo parecido Como el PC Que monté a Flash Que era otro estilo De caja Entonces sí Es algo grande Y dices Vale Pero en este caso no Quiere que fuera Lo más compacto posible Entonces no vamos a poner Un NH15 Vamos a poner El disipador de Notto De 9 cm Pero le cambiamos el ventilador Para que mejore un poco El ventilador que viene de serie De 15 mm El que vamos a poner Es el mismo que tiene Notto Pero de 25 mm Que es pues el ancho normal Que tiene todos los ventiladores Y después La RAM Como es una placa Mini TX Aquí el problema que tenemos Es que tenemos dos módulos Si en un futuro quieres poner más Pues está jodido Porque en Mini TX Entonces vamos a poner ya Los módulos De 48 GB Que tiene Corsair A 5600 MHz Que si pones dos de 48 Te dan 96 GB Y ya pues oye No llegas a 128 Pero no tienes tampoco 64 Dices coño 96 GB Pues es un buen power Con respecto a lo que tiene Y sumado a todo eso Pues le vamos a poner Dos SSDs De Good RAM De 2 TB cada uno Con PCI Express 4.0 Suficiente Para que así tenga dos Y pueda copiar los archivos Entre uno y otro Y no tenga problemas Porque si en gaming Pues da igual Que pongas un 3.0 4.0 realmente Pero en aplicaciones profesionales Pues sí que puedes tener ahí Un plus Para la base Le ponemos unas patas Que realmente fueron Unas patas de goma Más que nada Para el tema de vibración Que bueno Los ventiladores Estos de Noto Están bien calibrados Y lo de la gráfica Y todo O sea que Y luego le hemos puesto Ahí El perfil Con las marcas del proyecto El canal Y su canal Evidentemente Con RGB Para que fuera un poco gaming No Luego se puede quitar Si no lo quiere Pues que lo quite Y ya está Pero pues hombre Le daba ahí un toquecillo Que decías Pues está chulo Entonces Visto el montaje Y todos los componentes Ahora vamos a pasar A todos los ajustes Que he realizado Y luego pues Se lo llevamos Se lo damos Y vemos ahí Un escenario real Para que digamos Oye pues ¿Cuánto has mejorado tu vida? De 1 al 10 Control 8 Pues un 20 Evidentemente Primer tema BIOS y CPU La BIOS Bueno Esta es la BIOS de MSI Está actualizada La última versión En eso no nos vamos a meter Como veis Bueno aquí te pone 98304 MB 7900 XTD Guay Lo metemos En el perfil Hemos puesto perfil experto Vale El XMP AXMP Lo que ya sabemos Que el 7900 X Bueno Los modelos 3D No los puedes tocar Tanto como los normales Pero sí que puedes irte aquí Configuración avanzada Overclock El PBO Que lo vamos a meter Y aquí ajustarlo Lo he ajustado Esto si lo ponías de serie Se te quedaba en unos 100W Serán 102 103 Que con eso te alcanzaba Unos 92 93 Entonces Quitando esos 10W Más o menos Si reduces un pelín La temperatura Pero Lo ajustas perfectamente A lo que tenemos Se puede tirar un poquito más Seguramente Pues coja algún valor O lo que sea No le he puesto El optimizador de curva Es decir Para que estire para arriba O sea que aún Pues hay un poquillo de margen Pero lo he limitado a 90W Y ya está No me he complicado más Los ventiladores Como son estos De noto Que son bastante silenciosos Los puedes poner A bastantes revoluciones Que no molesta Ahora realmente A ver Están los focos encendidos Y el ordenador Este de la televisión Y todo Pero no es molesto El ruido Después La configuración Como he utilizado Para la gráfica He puesto un power limit De 80% 120 en núcleo Y 500 en memorias Y bueno Los ventiladores Ahora están al 40% Para mí no suena mucho Porque por defecto Te lo deja parado Si tío Es una cosa que odio Con todo mi ser Que se queden parados Los putos ventiladores De la gráfica Aunque estén flojos Pero que se queden moviéndose Que para eso están los ventiladores Que no te va a pasar nada No hace ruido Pones esto Y vamos a poner por ejemplo El Resident Evil Bueno Aquí tenemos esto He puesto los ajustes gráficos Al máximo Evidentemente No Con una 4.090 Pues Pues que quieres Básicamente vamos a poner el juego Para que veamos Un escenario Aunque mayormente Lo utilizará En trabajo Y tal O sea Renner Y cosas así Aquí también lo podemos ver Porque podemos poner la gráfica Al máximo Entonces le ponemos Todos estos ajustes Vale Que básicamente al máximo Lo que te pone aquí Y fíjate que Bueno La gráfica te da 358 vatios Que pues está ajustada Al 80% O sea Es adecuado Lo que te está dando Procesador No se va a calentar mucho Siendo el X3D O sea Que te metes por aquí Vale Lo dejáis un rato 64 64 más o menos Las dos cosas Si tú reiniciaras Y te metes aquí Y lo dejas de serie Pues A ver lo que te da ahora 372 387 387 No es tan dragona Como las hermanas mayores Pero pues oye Algo le reduces Y teniendo en cuenta Que va a ir para trabajar Pues mejor reducirlo Lo máximo posible Así pues tiene los ventiladores Sonando menos Estás más tranquilito Que de hecho subes un poquito Bueno La frecuencia de la memoria La subes Y la del núcleo La subes un pelín más Podrías seguir ajustando O sea Esto seguro que te aguanta Sobre el 70% Si quieres apurar más Probaréis cosillas Cuando ya esté en su casa Pero bueno ¿Cómo te va a ir? Pues de locos Muchacho ¿Cómo te va a ir esto? Estos son los ajustes Y ahora pues Vamos a ir a su casa Lo montamos Y ahí pues le metemos Un poquito de caña En el sector profesional ¿No? Ya estamos aquí Casa de Marcos Ha sido una transición rápida Porque realmente El ordenador ya te lo había enseñado O sea que No ha sido sorpresa Sorpresa Yo puedo hacerme el sorprendido Claro Se puede hacer el sorprendido Pero ya sabía Cómo era el ordenador Bueno De hecho Sigo sorprendido O sea Aunque lo haya mudado el taber Y lo he visto Desde hace un rato Claro Porque lo ha visto Pero claro No ha visto el rendimiento O sea el rendimiento Yo creo que ha sorprendido Más que el diseño De los ordenadores Eso es verdad También es verdad Entonces vamos a probarlo Lo hemos enchufado Como tiene en el setup Dos pantallas Pues hemos puesto una pantalla Este ordenador Y otra pantalla El que tenía antes Que el que tiene antes Tiene un 10900K 64 gigas De RAM Y una 2080 Que en su momento Pues eran componentes top Pero claro Ahora versus Pues lo que le hemos puesto Pues en trabajo Que es donde más se va a notar Pues es el día Y la noche Vale ahora estamos en Blender Y tenemos la 4090 Y ese tiene la 2080 Entonces lo hemos puesto En dos monitores Este es la 2080 Y este la 4090 Entonces Es que esto va a ser muy claro F12 Que es lo que le da Entonces F12 En los dos a la vez Este ya lleva 400 Y esto 28 50 Ese Así me iba a mí Ese era el mío Por ahí Más o menos Entonces este te dice Que te quedan 10 minutos De la 2080 Y este que queda un minuto Esto si lo notas ahora Dices vale Se nota Pero imagínate En 10 horas estar trabajando O sea Con este en 10 horas Tienes un trabajo Y el este Claro Es que literalmente eso Dice la gente No bueno Porque a lo mejor Yo hago una prueba Y son segundos Son minutos Y entonces no lo ves tan claro Pero es lo que dices Tú si haces una prueba Te coges esta imagen Porque esta imagen Realmente tiene 1440 Por 1080 Pero si tú esta imagen La escala Si la haces un por 5 Y por 5 Son 25 veces más píxeles Es decir no te va a tardar Pues según esto El de la cuartu Eh 4090 tardaría Lleva Mira lleva 1.12 O sea que ya está a punto de terminar Que locura O sea y eso que esto no es Tampoco es un mal ordenador Ya está O sea 1.20 Espectacular Y este lleva 1.22 Y todavía tiene 500 samples O sea le queda hacer 7 veces Lo que ya ha hecho ¿Qué es esto? Espera un momento Me hace una cosa ¿Qué? Ya No, no, no Ha tardado un minuto 20 Y este lleva 3 minutos Y 20 Y le queda la mitad Si quedan 6 6.20 Bueno más de la mitad Le queda O sea que llegará Pues unos 10 minutos y pico 11 Entonces que tú dices Vale entre 1 minuto y 11 Pues no pasa nada Ya Pero cuando eso lo pasas Entre 1 hora y 11 No claro Pues multiplicas Cada 2 Bueno pues es que vamos Es que está clarísimo O sea yo estoy pensando Y digo vale Imagínate que Tengo 6 minutos para hacerlo En 6 minutos No tarda nada Pero si este va a tardar 60 Claro Hay gente que a lo mejor No conoce este programa ¿Vale? Y está viendo Vale Están renderizando la foto Pero es que realmente Esta foto es un mundo completo En 3D Que ha sido diseñado Desde cero Y que tiene que procesar Todos los objetos La luz Y todo como para crear Esa imagen Vale Ahora estamos en el Act 3 Hedge Y tiene aquí Marcos un proyecto Que son 2 segundos y pico Sí Es un coche Dando una vuelta Que bueno aquí ya está cargado Que lo vemos aquí Que es esto ¿Vale? Ya ha cargado y todo Pero para que veamos la diferencia Vamos a cambiar cualquier cosa Entonces tú cuando cambias Cualquier parámetro En el After Effects Claro Tiene que volver a hacer Todos los fotogramas de cero Lo que está en verde Lo que está en caché Que ahora mismo En este ordenador Como tiene 96 GB Pues mira Ahora tenemos 70 GB ocupados Y este pues habrá ocupado 54 Esto mayormente tira de CPU Es decir aquí la gráfica Pasa un poquito a segundo plano Por como está hecho el After Effects Entonces si cambias cualquier valor Es decir aquí el glow Lo pones en Vamos a cambiar a la vez Vale Le damos Y ahora te va a borrar todo Lo verde Y va a empezar a hacerlo de cero Si le damos A los dos al enter Ahora empezar a cargar Y Aquí no se va a aplicar igual La velocidad Es decir si va a ganar este Pero no va a ganar Por tanto por tanto Por como está hecho el programa Es decir mira Ahí lleva 20 fotogramas Llegar a un punto de claro Colapse también por la RAM Porque en este por ejemplo Como tienes 64 GB Si tú le metes más Si tú aquí No le puedes asignar más Porque el programa no te deja Por seguridad Para que no pete En este sí Le puedes asignar más O sea te puede hacer Las cargas más largas Y además El que tiene asignado Es mayor a lo que tengo En general de este ¿No? Claro Este por ejemplo Mira lleva 74 Tú lo puedes asignar más O sea le puede dar más ventaja Este no Entonces este cuando ya llega Y colapsa Esos 50 y pico Ya empieza a ralentizar No no si mira Este va a terminar ya Y este va por la mitad Pero es que esto se nota un montón Porque piensa que Cada vez que utilizo el programa Y tengo que cambiar cada parámetro Porque algo no ha quedado bien Tengo que volver a esperar Para poder verlo de nuevo Claro que realmente Bueno Todavía le queda Esto Este cacha Y es que aún sigue ahí Todavía ha tenido un paroncillo Claro Por lo que te digo Cuando llega ya Ya ha colapsado Probablemente Mira es que estás en 63 De 63,8 Entonces Sí, sí Aquí ya tiene que ir eliminando cosas Y demás Y claro Es que no Sabes Este deja ya el cardio Sí Por eso te digo que La RAM en este caso Sí que es importante Si está al 45% La CPU La gráfica La gráfica apenas se utiliza Está al 6% Utiliza la memoria De la gráfica Que a ver Que dentro de lo que cabe Es decir No es tan 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 lento Como en el otro Por tal y como está hecho Sí Pero sí que se nota Y sobre todo Con diferentes efectos Que le metas Que tiene más gráfica O mal CPU Si estamos comparando La gráfica Va a ir Pues eso Porque realmente El efecto este que le has puesto Tiene dos mierdas O sea Sí, sí Que no es nada Es algo Es algo que Digo vale Es algo súper sencillo Pero claro Hasta que tardo en ajustar Todo para que quede bien Claro O sea De hecho hay veces Que digo Gua mira Lo voy a dejar así Porque si no Voy a tener que tardar A lo mejor una hora O sea Probablemente yo haya tardado En hacer esto Una hora Porque entre que lo pongo Lo ajusto Lo voy cambiando Y quiero que quede bien Es como Claro Y aparte Estos clips Yo los tengo O sea El vídeo en general Está editado En Premiere Pero voy sacando Los clips Que quiero poner Algún efecto Para After Effects Entonces claro Como tengo que tener Los dos programas abiertos Y voy editando uno Y digo A este clip Yo voy a poner Para eso O sea Destina como O sea Tú lo puedes poner Los ajustes Sí Y le puedes poner Para otros programas 15 15 gigas O lo que sea O sea Aquí realmente Lo único que lleva Es el pincel de rotoscopia Para el logo Y luego lo he convertido En una máscara Y a la máscara Le he puesto el saber Pero como tengo que estar Trackeando algo Y ponerlo Y hacer cosas Ahí O sea A lo mejor Entro al estudio Voy a editar una hora Y me siento Y estoy haciendo Un clip Además Me siento tal Pasar una hora Y digo Entra Y dice Si no se ha avanzado Nada Y yo Que tú lo veas Claro Digo He avanzado Porque he ajustado Unas cosas del vídeo Que tal Pero claro Es que luego Pues yo que sé Claro Que tienes que esperar Si he estado una hora Para hacer un clip De 10 segundos Pues no me compensa Entonces se me quitan Las ganas De hacer cosas Con efectos Y tal Porque digo Es que a ver Que se nota Bueno si puede ser Pero Es una movida Y ya está Hasta aquí El final Ha habido bastantes cambios ¿No? Si Joder Yo sigo alucinando O sea Estoy pensando Todo el tiempo Que me voy a ahorrar O sea Cada vez que tenga que hacer Un proyecto Digo vale Le voy a destinar A lo mejor 10 horas Pues Si le voy a destinar 10 horas Si dependo De los ordenadores Entonces Con el mío Había tardado Esas 10 horas Pero si no Se tardo una O sea Realmente En hacer las cosas Es rápido Pero En procesar En previsualizar Y en exportar Es digamos Lo que más se tarda Es una locura Sobre todo En Blender Que es donde más se nota Por la gráfica Ahí sí que Porque quería aprender Ahora Estabas ahí con tema De Blender Y demás Y muchas cosas Dices Joder Que me echa para atrás Porque coño Si tengo que esperar Un montón de tiempo Pues tío A lo mejor Me podría haber visto 5 tutoriales Y solamente puedo ver Uno Porque es que no Puedo seguir al hilo Eso es Si es que Este año Recién he empezado A aprender Blender Y claro Al principio Pues las cosas básicas Era como Esto es increíble Voy practicando Pero luego ya Llego a un punto En el que Una de dos O lo dejo ya Por frustración De lo lento Que puedo ir aprendiendo O busco algo O busco algo como esto Que me pueda Facilitar el trabajo Y que sea capaz De estar editando O modelando En tiempo real Digamos Es que si lo analizamos Por lo que hemos visto En Blender Digamos que este va 10 veces más rápido ¿No? Se podría decir En Blender Entre Entre 8 y 10 Dejámoslo Porque depende De lo que pille Y tal Porque hay una parte Que es Entre 8 y 10 A mi a partir del doble Me parece increíble O sea que si ya estamos Por 8 y 10 Es espectacular Es que el tiempo Que me voy a ahorrar Voy a poder trabajar Mucho más rápido Voy a ser más eficiente Pues al final Y sobre todo Multitarea Lo que le estaba diciendo Que le hemos puesto Y hemos puesto After Effects Y Blender a la vez Y he dicho Mira si es que Puedes hacer los ojos a la vez Claro No pasa nada Y como tiene tanta RAM Justo Y encima de estos meses He estado subiendo Menos vídeos Porque he tenido Menos tiempo Y justo estoy Intentando Y el poco tiempo Que tenía Lo destinabas a esperar A que se renderice algo Y decía Joder tío Esto es lamentable No, no Me decían No subes vídeos No es que no suba vídeos Es que lo estoy editando Y quiero mantener Un mínimo de calidad Que me estoy proponiendo Entonces Si necesito ese mínimo de calidad Necesito ese mínimo de tiempo Y si ese mínimo de tiempo Pues así Pues bueno Ahora lo vamos a poder reducir A mucho menos Y bueno Voy a poder subir más vídeos Ahora te van a exigir Mal la gente No pasa nada Yo feliz Teniendo una buena herramienta Estoy feliz No me importa que exijan O sea Creo que voy a Es el comienzo De una nueva era Me parece Sí, sí Voy a empezar a hacer cosas Cosas guays Por fin Así que estoy muy contento Bueno, pues muchísimas gracias Nada, hombre Yo también te he hecho Un regalo ¿Vas a ser un regalo? ¿Te lo traigo? Sí Sí, sí Te he hecho un regalo Voy a traértelo Cierra los ojos Voy a decir que A pesar de todo el vídeo De la aportación también De MSI Que nos ha Digamos Patrocinado Este vídeo Para poder hacerlo posible No obstante Tampoco estamos teniendo en cuenta Sobre todo Lo que sería La mano de obra Que ha sido Christian Que ha implicado muchísimo tiempo En hacer esto Que vamos Para mí es una obra de arte Agradecidísimo Ya que va a ser Mi herramienta de trabajo Durante muchos años Y para mí eso Pues no tiene precio Así que bueno Yo te voy a regalar algo Que para mí tampoco tiene precio Y es esto Ya puedes mirar ¿Qué es eso? Un cuadro Un cuadro de una foto Que hice en Budapest En el parlamento Así que bueno Si te cabe Te lo puedes llevar a tu casa Claro, pero no lo llevo Ahora te lo firmo, ¿vale? Solo realmente Cuadros míos Creo que solo hay 15 ejemplares Así que este es uno Esto como NFT Literal Lo pensamos Vente en NFT Nada, hombre Que guapo Nada, que lo disfrutes Sí, porque la parte de abajo Tengo O sea, espacio Tengo Pues esto es El parlamento de Budapest Que el techo es de oro No color oro Sino que es de oro Es de oro En plan Sí El cuadro no Pero Sí, sí Cuando dijeron Las paredes son de oro Y yo Ah, vale, dorado Dicen Oro de 24 kilates De pan de oro Y yo ¿Cómo? Lo he visto así Y he dicho ¿Qué es eso? ¿La capilla? ¿Qué? Hostia, qué guapo Pues nada Para ti Es buen intercambio Hostia, de lujo Nada, hombre A ti, hijo Gracias a ti Por esta maravilla Por eso no me lo esperaba Bueno, mira Pues así cogen costumbre Hombre Es que Hombre Es que Las horas que te has tirado Haciéndolo Ya, ya Pero O sea El ordenador no se ha creado solo En plan Que la gráfica existe Sí Pero para hacer todo esto Y montarlo Y estar probándolo Y el diseño Y todo Pues mira El cuadro ese que tienes ahí Es justo El de esta página Que explicó Pues bueno La historia un poco De cuando fui a Budapest Y el momento de la foto Y todo Bueno, ahora que lo pienso Llévate el libro si quieres Porque tengo varias copias Ah, bueno Por ahí Pues nada El pack Pack completo Joder Ha sido un montón Todo el ordenador, macho